Perfecto, el mensaje es, ya lo dije por Facebook, la directa en Facebook se cayó, el Facebook ese también ha dado una directa y no entra nadie porque ya no sé que me le tienen metido al Facebook. Esto es sencillo y rápido, yo necesito que alguien, la cantidad de seguidores, de los seguidores que yo tengo o de alguien que pueda estar interesado o que me quiera hacer el favor de que me patrocine, necesito que alguien me lo haga. Yo no tengo una chamaca, tengo una hija, tengo una madre que necesitan que yo, la gente va a decir, pero por qué, ¿quién tú eres? No, a ver, yo no soy nadie, pero yo soy una persona que cajero, que ha peleado, que ha puesto en las redes sociales todos los trabajos que he hecho yo, que me ha pasado, que me ha pasado. Yo necesito cajero, que alguien, por favor, lo quiero el favor, que me patrocine porque yo necesito salir de aquí, necesito trabajar, llevo tres meses sin trabajo. Yo no puedo soportar que mi hija me diga que quiere que yo le compre un caramelo, un chupa chupa, que dale 50 pesos y yo no tenga 50 pesos cajero para comprarle un chupa chupa a mi hija. Yo necesito, lo estoy pidiendo con todo el malamor y con todo el favor del mundo, que alguien, cajero, que me conozca, que comparta en la directa, alguien tiene que poder hacérmelo hacer, alguien tiene que poder, alguien tiene que poder, yo necesito que alguien me ayude en eso, necesito que alguien me ayude en eso, cajero, sinceramente lo digo sin ninguna pena ni nada. Estaba diciendo por Facebook que yo entré en una directa y entonces Chicho, una persona que no, de mucho gusto Chicho, una persona que está en Estados Unidos, que no me conoce, me conoce por redes, pero no me conoce en persona. Ese hombre dice que como que, que trabajo pasado Román y aceré, ahora yo me quedé frío. Yo me quedé frío aceré porque si tú no andas conmigo, porque es lo que yo transmito, bro, es lo que yo he transmitido. En todos estos años aceré y no me he dado, entonces las personas, mi hora y a mí hora y a ella, pues ya tengo que llegar ya aceré porque yo tengo una hija, yo no estoy jugando. Yo estoy jugando aceré, necesito que alguien me patrocine, que alguien me, porque yo necesito trabajar aceré. Dije en Facebook ahí ahora mismo aceré que yo no puedo salir a trabajar, yo no puedo salir porque a mí me tienen fichado aceré, a mí las personas, todos los metales aquí y todo y otra, yo vivo al lado de una estación de policía. Y toda esta gente a mí me tiene fichado porque saben que yo conozco Tadola, saben que yo trabajo con la Yosa, que yo trabajo con la Yosa, saben que yo con toda esa gente, saben todo eso. Y yo no puedo salir a mi casa a decir, la van a chigar, ni puedo decirle a un Yuma que cabrón ley, porque me voy por los pies y yo lo que no puedo ir es preso a hacer. Ni tengo 10 mil pesos para pagar de multa, menos todavía, no tengo 50 pesos para darle a mi hija, para comprarle un chupa chupa, menos tengo para pagar una multa a hacer. Entonces ya estoy ya cabrón, ya exploté, ya no aguanto una mentira más, ya estoy perdiendo demasiado tiempo en mi vida. Estoy perdiendo mucho tiempo, mucho tiempo en mi vida a hacer. Y yo ya no puedo más hacer, yo no puedo más, yo no puedo ver que mi hermano sea el único que esté dando dinero en mi casa, yo no puedo ver eso hacer, yo no puedo ver eso hacer, yo necesito que alguien me patrocine, yo trabajo a él, lo que sea, constructor, es un gobo dándole de cintura a las mujeres, me da un only fan. Yo no sé lo que voy a hacer, pero yo sé que yo me voy a comer el mundo hacer. Yo sé que yo me voy a comer el mundo, entonces cabrón necesito que esta directa me la compartan, que Adrián Fernández me la suba por todos lados, yo no sé hacer, porque alguien tiene que ayudarme a hacer, alguien tiene que haber una persona, una persona, de todas las personas que yo conozco, o que me conocen, alguien tiene que ayudarme a hacer. Alguien tiene que ayudarme a hacer, se lo está pidiendo un cubano que les ha dado alegría, que les ha dado tristeza, que les ha hecho la tarde feliz. Ustedes saben que mis directas no son de esto, ustedes saben que mis directas no son de esto, mis directas son para alegrarle la tarde, para enseñarle Cuba, para todas esas cosas desde que yo salí, yo salí haciendo esas cosas. Desde que yo salí en la red social, yo salí haciendo eso, dando la alegría, dando chucho, mostrándole, dándole cuero a un malecón, dándole todo eso. Y es una de las pocas directas que yo hago, haciendo este tema, diciendo este tema, porque es necesario, lo necesito, verdad cabrón, sinceramente, se lo estoy diciendo con la coge, con el corazón en la mano, se lo estoy diciendo con la serie, con la vinga. Ya estoy destinado a hacer, todo destinado a fula. Y me alegro con todos los éxitos de las personas, yo si no soy más agradecido nunca, bro. Hacerle tú más ayuda a mí, yo contigo hasta la muerte, bro, porque lo he demostrado. Yo lo he demostrado, yo no me vino. Yo no le deseo más ni a las personas que me han hecho mal a mí hacer. Yo no le deseo más a nadie, bro, a mí me han hecho, a mí las peores cosas que me han hecho en mi vida han sido mujeres. Ya les voy a hablar un poco más de mi vida, porque ya estoy destinado. Las mujeres, mujeres son las únicas, son las personas que más daños me han hecho a mí en mi vida. No tengo que decir nombres. Cuando vean la directa sabrán quiénes son. Y yo no le deseo, yo no le deseo más a esas personas, a esas personas le deseo más. No voy a callarme, Ariel, Hacerle, no voy a callarme, Hacerle, yo necesito salir de Cuba, Hacerle. Yo necesito trabajar, mi hermano. Yo necesito pincharme, hermano, Hacerle. Hacerle, yo no puedo salir para mi casa, para acá, para afuera de mi casa, Hacerle, porque a mí me tienen fichado, Hacerle. A mí me tienen vigilándome las 24 horas al día, bro, Hacerle. Eso aquí no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie, Hacerle. Yo vivo al frente de la estación de policía, Hacerle. A mí me tienen, a mí yo no puedo hacer nada, Hacerle. Ya me entienden, mi hermano. Entonces, esta es una de las maneras, Hacerle, que yo puedo transmitirle a la gente que me conoce. Mi situación, mi hermano. Yo no puedo hacer más nada, Hacerle. Yo no puedo hacer otra cosa, mi hermano. Yo tengo que trabajar, yo tengo que pelear, yo tengo que trabajar, de Ariel, Hacerle. Yo tengo que trabajar, yo no puedo estar acostado en mi casa perdiendo el tiempo, Hacerle. Tú sabes, tú y yo la edad que tenemos, Hacerle. Yo no puedo, mi hermano, yo sufrí con pinga cuando te vi aquí en Cuba, que yo te vi, que yo te dije, que yo te veía Hacerle, Hacerle, Hacerle. Yo decía, Hacerle, 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 Hacerle. Siempre yo estoy ahí ayudándole, me piden un video, yo sin nada, Hacerle, 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 me piden a la gente, me piden cualquier cosa, Hacerle. Y yo, yo sin nada, Hacerle, 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 Hacerle. Hacerle, 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 H Con eso es la cultura Yo he estado en todas las tallas Yo he estado en la caliente Yo si he estado aquí Yo no tengo que decir nada Yo demuestro Yo no tengo que estar hablando tanto Yo demuestro Yo no me pongo Y ya Pongo Boom ¿Me entiendes? Yo no tengo que estar hablando tanto Todo el mundo sabe Boom Ahí Primera plana Yo hice historia Ahí Yo hacer Tengo que estar yo siempre ayudando a la gente Me toca a mí hacer Yo tengo una hija Y eso es lo que voy a hacer Yo no voy a estar hablando tanto Ese es mi mensaje Yo lo sé Pero yo no puedo hacer más nada Yo tengo que hacer esto Porque ya no aguanto más Yo no puedo perder más tiempo Mi hija ahorita tiene 15 años Yo estoy aquí Aquí que inflando aquí Perdiendo un tiempo Yo no puedo estar en esto Ya yo tengo que Hacer el mercancía No sé si ya no se vende Ya si no eso Ya no hay cráneo Pero por lo menos Hice la gestión Pero por lo menos hice la gestión Y lo dije Tiene que haber alguien Tiene que haber alguien Que me ayude en eso Que para ver si yo Puedo caer o puedo salirle adelante Puedo ofrecerle un mejor futuro A mi familia A mi mamá que está enferma Está jodida A mi hija Yo nada más lo hago por mi familia Yo no lo hago ni por mí Yo no lo hago por mí Por mí lo hago Pero lo hago más por mi familia Por mi hija Por mi madre Por mi hermano Por todas las personas Que quieren que yo tenga un futuro Que luche Que quieran verme bien Nada Hacerle quiero agradecerle A todas las personas Que me escriben Que lo mío llega Lo mío si Hacerle Pero cuando cada trabajo Venga va a llegar Hacerle Yo tengo una pila de años En esto En las redes sociales Hacerle Yo tengo una pila de años En esto Hacerle Y hay muchas cosas Que a mi me suceden Que yo no los pongo En las redes sociales Venga A mi no me interesa Mira Los youtubers A serio Me lo ponen Alguien tiene que verlo Por favor Que me la compartan En los youtubers No me interesa No voy a leer Ningún comentario No me interesa nada Lo que digan La gente en youtube No me interesa nada Yo tengo una hija Y voy a pelear Por esa chamaca A mi Hacerle Normalmente sin cráneo No me interesa No me da ninguna pena No voy a leer Ningún comentario No voy a leer nada No me interesa Lo que me digan Yo estoy en Cuba Pasando tremendo perro Trabajo Yury Hacerle Yo necesito que alguien Me patrocine Yo no tengo Tanta muela Necesito que tú Aunque sea Hacerle Que tú no puedes Pero tú Por lo menos Me lo pones en tu canal Hacerle Y que alguien Me patrocine Aquí todo el mundo Sabe todo lo que he peleado Hacerle Chicho no sabe Mi vida Chicho no Nunca andaba conmigo Chicho me está diciendo Una directa ¿Qué trabajo ha pasado Romay Hacerle? A mí eso está Eso está duro Hacerle Eso está duro Eso es lo que yo Mi vida estaba En mis redes sociales Hacerle Yo soy sincero Motranfranco Hacerle Yo Hacerle Ya es lo que puedo hacer Es lo que puedo decir Alguien Puede hacerlo Alguien Una persona De las 700.000 De las 500.000 De las 10.000 De las 1.000 personas Que yo tengo Que me siguen Alguien puede hacerme Hacerle Ya Hacerle Esto es lo que hay Alcadero Discúlpenme Eso Yuri Mi hermano Vuelve y te repito Yo estoy haciendo Esta directa Porque yo necesito Que alguien Me patrocine O que alguien Me apoye Me ayude Porque yo llevo Tres meses Sin trabajar Mi hermano Llevo tres meses Sin pinchar Llevo tres meses Que mi hermano Es que está poniendo La comida en mi casa Yo tengo pie Mano y pie Pero está bien Yo puedo buscar dinero Pero yo no puedo salir Allá afuera A mi casa Porque yo vivo al lado De una estación de policía Y a mi Toda esa gente Saben quien soy yo Entienden lo que yo te digo Mi hermano Saben con quien Trabajo Saben Con quien yo ando Con quien yo hablo Con quien me relaciono Saben que yo te conozco Conozco Tadola Saben todo eso Sería A mi esa gente Está esperando la mínima Oportunidad Para decirme Ven Hermano Mira Para que tú me entiendas Lo que yo te digo A ti Mira esta historia Que yo te voy a decir Yo tenía una pareja Yo tenía una relación Esa relación vino Alquiló un carro Particular Mira esto Tú sabes que pasa Si me metieron Esa gente A mí me iba a hacer Esa gente Me entraron al carro Un tipo Que estaba vestido De chapucete Como loco Y yo pensé Que era un ladrón Y resulta ser Que ese tipo Era meta ¿Cómo ola? Fíjate Esa gente Me ten pinchado A mí duro Y yo necesito Irme a hacer Ya después de esto Yo no sé qué pasa Conmigo Yo lo que necesito Que ustedes me apoyen Ahora necesito Que el apoyo A ustedes Por favor de Dios Se lo pido Necesito que ahora Ustedes me apoyen Ahora Es ahora Es ahora De hacer Es aero Es ahora Yo no aguanto más Eso es todo Lo que tengo que decirme Hermano Gracias a todas Las personas Que me hubieron Y espero Que esta directa Se haya visto bien Se oiga bien Y que llegue A que te haga que llegarle Gracias a todos De verdad Corazón Los quiero mucho Aceres Y ahí romen La sangre Para rato Acuérdense Que yo estoy así Por lo que Por lo que Me arropone Por el Por el La atmósfera Que me rodea Que no me deja Meter A meter opaco Pero yo no Yo no me pongo Aceres Es la atmósfera Que la situación No me deja No me deja Coño ¿Viste? Salir a Formar lo mío Pero yo cuando Salga de aquí Esta pinga Yo voy a decirle Ahí quién es Romay La sangre Porque a mí Lo que me tienen Es así Es esta pinga Aquí Ojalá Que un día Yo salga Para que ustedes Vean lo que va a pasar Ya seres Y de peleáis Me voy a comer El mundo Fuga Ya seres Ya no puedo Ya Tengo que explotar Gracias A todas las personas Cadero Gracias a Dios Por darme salud A mi mamá Está un poco jodida Pero Está ahí Cadero Y es lo que quiero hacer Mi hija Y es eso Seres Gracias a todo el mundo Los quiero mucho Seres Gracias Los quiero Y ahora Cadero Una sola persona Puede hacerlo Los quiero mucho Unidos Bri wegan Tu No No Gracias.